Así es, mucha atención a este informe especial. Cuando son las 8 de la mañana con 56 minutos, se ha dado detención a una persona de los más buscados, incluido en la lista de los más buscados desde el año 2010. Mucha atención a este informe especial. El día de hoy, mediante un operativo realizado en la carretera en el sector del departamento de Olancho, se dio captura a Ricardo de Jesús Hernández Cruz, quien se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Esta persona tiene participación en la construcción de áreas clandestinas de aterrizaje, según la información que ha proporcionado la propia Policía Nacional. Acaban de capturar a esta persona en el departamento de Olancho. Él tenía una orden de detención desde el año 2010. Repetimos, se ha detenido a uno de los más buscados, Ricardo de Jesús Hernández Cruz, en el departamento de Olancho.